Una historia para el final que tiene que ver con esto, de un abuelo que iba a visitar a su esposa, ella ya con Alzheimer, una enfermedad avanzada, prácticamente lo identificaba, entonces este hombre estaba haciendo unas curaciones en el médico y le dice a la enfermera por favor apúrese que tenga una cita, le dice, entonces le responde la enfermera, le dice, abuelo, ¿con quién tiene una cita? Le dice, con mi esposa, pero su esposa por las dudas no es la señora que usted comentó que tiene Alzheimer, que ya no registra a nadie, que no reconoce a nadie, ¿sí? dice, pero si ella ni se va a dar cuenta, ni se va a enterar que usted no fue o si fue o no fue no lo reconoce, dice, porque ella no sabe quién es usted, entonces él le responde, ella puede no saber quién soy yo, pero yo sé quién es ella y sé quién soy yo. Nos fuimos ya, chao, terminó el programa. Es un cachito, Carol desde Daytona, ¿no? Ah, mira, Carol. Carol desde Daytona que está viendo y escuchando, espectacular dice. Bien, ¿eh? También hay una persona que habla del dominio propio, hay gente que llamó para participar del encuentro, así que ya pasamos el teléfono a las chicas que están organizando el encuentro de mujeres para el próximo fin de semana. Viene un encuentro de hombres para el mes de julio, así que para notarse eso, los hombres son medio duros y reacios. Claro, yo le voy a decir eso, hay que ser bien macho para ir a ese reato, a un encuentro de hombres. Es una cosa, los hombres dicen, andate vos, mi amor, porque vos te hace falta. Claro, exacto. No, 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 así no, haga usted el primer paso, busque usted en primer lugar, sánese usted. ¿Sabe qué? Yo dije al inicio del programa, dije algo y quiero, ¿vos querés decir algo por qué? Yo tengo que decir muchas cosas, pero vamos hasta las 12 horas. Yo quiero decir una cosa. No te olvides que tenemos los tips de cómo evitar. No, es imposible, ya no. Son siete. Vamos a hacerlo para el otro. Ah, para el otro. A ver, ¿qué anuncio, qué anuncio? ¿Qué hacemos en el programa que viene? El tema es justamente cómo, un PowerPoint que tenía que hablar sobre cómo cerrar las puertas a la infidelidad. Bueno, quedamos con ese tema para la semana que viene. Claro, pues ¿cómo puedo hacer yo para evitar que esto suceda? Que esto no me pase. Entonces, no es que, no salga a buscar ayuda cuando sucedió, no, prepárese antes. Claro, totalmente. ¿Vení a decir algo sobre el tema del encuentro de hombres? Quiero decirte esto. Y dije en el programa anterior ya, lo vuelvo a decir. Yo quiero declarar sobre tu vida, y sobre tu matrimonio, y tu familia, y sobre tu apellido, como dije recién. Que tu apellido nunca será asociado a la infidelidad, al aborto, al divorcio, al abandono, al abuso. Que tus hijos nunca serán asociados con droga, promiscuidad, embarazos no deseados, violencia, bullying, lo que sea. O sea, sino que cuando la gente escuche tu apellido, va a escuchar el apellido, va a decir, wow, esas son familias sólidas. Los Gunter, ¿no? Esos son gente que aman a sus esposas, ¿no? Los Gunter son un ejemplo de familia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo lo puedo hacer? Bueno, yo quisiera simplemente decirle que hay un solo camino, ¿no? Es imposible amar de verdad, Fito, si dejamos a Dios de lado. Dios es el que creó la familia, Dios es el que fundó el matrimonio, y Dios es el que puede hacer que tu matrimonio sea restaurado. Quizá usted mira hoy su matrimonio y su familia y dice, mira, Donald, está debajo de la ceniza ya mi matrimonio. No importa. Dios puede sacarlo de allí, si usted le da el lugar, si usted toma la decisión de entregar su vida a Cristo, decirle, Señor, yo te entrego mi vida, mi familia, me podés ayudar, me podés sacar de esto. Y no es la excepción, lo hemos visto cientos de veces, Dios lo puede hacer y Dios puede sanarlo, porque Lucas 1.37 dice así en la Biblia, nada hay imposible para Dios. Y termino con esto, Fito. La gente cree que Dios puede levantar un muerto. No tiene problema creer con eso. Dice que Dios puede sanar de cáncer. Claro. ¿Dios puede sanar de un paralítico? Claro. Ahora la pregunta es, ¿Dios puede sanar de un matrimonio? No sé. Claro que puede. Pero usted tiene que poner las cosas en el lugar correcto. Y poner las cosas en el lugar correcto quiere decir, bueno, yo mismo me voy a entregar en tus manos, Señor. Yo me voy a consagrar. Así que yo le espero este sábado a las 20.30, allí el 25 de mayo, venga con fe. Venga con una actitud de entregarse y rendirse al Señor y de permitir que Dios pueda restaurar su vida, su matrimonio y lo va a ver. Sí. Lo va a experimentar. Acá dos cosas más. Primero, no podemos dar lo que no tenemos. Y una oración, haga esta oración. Cuando usted nota que no puede dar lo que no tiene, pídale a Dios que llene su corazón con su amor. Ese amor incondicional del que hablamos acá, Dios lo puede poner en nuestro corazón. Y vamos a empezar a vivir con lo que Jesús nos enseñó, resumir todos los mandamientos en dos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay tres mandamientos implícitos. Hay amar a Dios, amar al prójimo, pero también tenemos que amarnos nosotros. Y para eso tenemos que reconocernos como hijos nuestros. Muy bueno. No sumo cualquiera, don Carlos Curle. Desde Aitono, Estados Unidos, nos están escuchando. Sí. Qué niveles. Qué espectacular, un saludo grande allá a Carlos de Estados Unidos que está escuchando. ¿Cuándo vamos a Aitona? Ah, bueno, cuando invito a Aitona, vamos a un programa. Bueno, señoras y señores, gracias por su tiempo. Se ofrendieron acá, dice, hay hombres atendiendo el teléfono. Jorge me dice, bueno, está perfecto. Gracias, Sergio. Sergio está ahí. Bueno, al equipo de En Pocas Palabras, Sergio, a Carola, bueno, a todo el grupo de En Pocas Palabras, fortaleciendo familia, gracias por estar ahí. Yo creo que, ¿sabes qué quiere ser un desafío? Bueno, ahí está el teléfono, el celular, acepta ese desafío. Mandá, si estás en crisis matrimonial, mandá tu nombre, quizá tuyo de tu esposa o tu esposo, a este equipo de oración. Hay gente orando, lo tomamos muy en serio esto. Sin duda. Esto no es una... No, no, no. Hay un equipo de gente orando por esto y pidiendo a Dios para que Dios restaure tu familia, tu matrimonio o tu salud, lo que quieras. Mandálo allí y nos comprometemos a estar orando por esto para que Dios pueda hacer un milagro. Los miércoles tenemos una reunión específicamente donde oramos por sanidad y liberación. Miércoles 20, 30 horas. Así que venga ahí, venga con fe, venga creyendo que Dios va a hacer un milagro en su vida. O si no, el sábado le esperamos. Ok. Gracias, Jorge. Hay mucho más por decir, pero va a ser para el próximo programa. Estuviste medio borrado del programa. Hablan mucho ustedes. Bueno, hasta la próxima edición de Pocas Palabras, aquí por Canal 6. Chau, chau. Pocas Palabras Pocas Palabras Pocas Palabras